Bien, hablamos ahora de declaraciones de Roy López Molina, que está muy atento con el tema de lo que ocurre en la noche rosadina, a propósito de los cinco jóvenes baleados en Parque Fiel. Dice que los controles de la municipalidad son insuficientes. ¿Hay controles sobre los boliches rosarinos? No, definitivamente es una falla de la municipalidad, porque hoy por momentos la ciudad de noche parece tierra de nadie, no solamente en los barrios periféricos, sino también hay boliches del centro que sufren día a día, o todas las noches, todos los fines de semana, esas situaciones. Este fin de semana fue el boliche al diablo, pero hace una semana era el de Rioja al 1200, Free Pass, y hace un mes se llaman en la zona sur. Entonces eso habla que no son casos aislados, sino que la municipalidad está fallando en el control, en la seguridad de lo que sucede, las puertas del boliche para afuera, que eso es competencia estricta de la municipalidad. Y nosotros en esto no solamente tenemos una visión crítica, sino pensamos que se puede aportar algunas herramientas, y por eso hemos avanzado en un proyecto que tiene que ver con poder transformar las áreas que hoy son de erradicación promovida para boliches, en áreas de erradicación exclusiva. Esto significa áreas de la ciudad, no necesariamente en zonas alejadas, sino también en zonas céntricas, como la fluvial, por ejemplo, la zona de la costanera, que están alejadas de las áreas residenciales donde allí deberían instalarse los nuevos boliches. Ahora, el grado de violencia que se vive los fines de semana en las puertas de distintos boliches, como ha pasado durante los últimos 40 o 60 días, ¿le llama la atención como concejal de la ciudad o no? Y hay que replantearse algunas estrategias en materia de control. Cuando uno tiene una ordenanza que quizás se le pueda hacer reformas, pero a pesar de que uno tenga una buena herramienta desde el punto de vista normativo, legislativo, si el municipio no ejerce ese poder de policía, difícilmente vamos a poder contrarrestar. Por eso, no solamente necesitas un trabajo conjunto entre provincia y municipio, control urbano, boom, tránsito, con ayuda de la policía, sino también el municipio de su dirección de inspecciones o de habilitaciones, rápidamente detectar aquellos casos donde no se trata de alguna falta más, sino que son faltas reiteradas y hay proyectos para recrudecer, para endurecer las sanciones que reciban estos boliches. Entonces, me parece que necesitamos una batería de normas, pero con la acción conjunta del municipio, todos los fines de semana o todas las noches, controlando esos lugares.